Bienvenidos una vez más al canal, yo soy RomanPen y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition, continuando con esta serie de 50 desafíos para desbloquear a Estados Unidos. Hemos completado ya 28, hemos completado ya el 56%, en el último episodio completábamos Texas, construyendo tres fuertes jugando con los franceses y ahora nos vamos a Iowa donde una vez más tendremos que utilizar al ejército francés y entrenar a 46 Courage des Bois. En un principio parte de la Luisiana francesa, la herencia francesa de Iowa aparece incluso representada en la bandera oficial del estado. Empecemos. Una vez más jugaremos con esa desventaja del 50% para que no se alargue, una vez más lucharemos al frente de la poderosa caballería francesa, vamos allá. Pronto descubriremos qué mapa, pronto descubriremos a nuestro enemigo, pues parece que nos vamos a enfrentar a Gustavo II el sueco en Siberia. Di que sí, chaval. Empezamos con una torre, vamos a sacar los chismes de aquí, los envíos, vamos a reclutar más Courage des Bois, necesitamos 46 así que con calma, que no son pocos. Nosotros construyamos un mercado, los que quedan desocupados que empiecen a conseguirme comida, vosotros todos a madera para poder construir casas y demás edificios, estos que salgan a comida, primero los arbustos, después la caza. Bien. Tú, ponte a explorar. En círculos, en círculos que narices, a saco paco, tú explora todo. Y no te mueras antes de haber explorado todo. Y si sobrevives vuelve a casa, por Navidad. Mejoramos esto, cuando consigamos monedas mejoraremos otras cosas, por lo pronto necesitamos encontrar a mi explorador, ¿dónde te has metido? No, en serio, ¿dónde estás? Odio los mapas de nieve, no se ve nada. ¿Qué diréis? ¿Cambia el color de la facción? Pues no, prefiero no ver nada. A por los monos. ¿Cuántos hay ahí? ¡Nueve! Bueno, tú mata a uno y sal por piernas como quien no quiere la cosa. Dispara, dispara otra vez, dispara, dispara. Yo creo que puedes con los nueve monos. Además me pillas cerca de casa. No, no puedes con los nueve monos. Demasiados monos. Tan pronto se van y vuelven, se curan. Venga, mata al siguiente. Mono muerto. Estamos en una zona privilegiada ahora mismo. Porque no llegan, pero les podemos disparar. Vienen como de uno en uno. Bien, siguiente mono que hay que matar, este. ¡Venga! Venga. Pronto además tendremos cargado el disparo. Que se acerque otro. Que se acerque otro. Dispara. Vuela en la cabeza ese. Ataca a este. Yo creo que vamos a enfrentarnos ya a combate frontal contra todos ellos. Espero que eso salga bien. Mejoramos la producción de monedas. Por aquí vamos a elegir nuestra baraja. Vamos a coger... Por lo momento la producción. Mejoramos la producción. Pues me han tumbado. No contaba yo con eso. Por aquí tenemos el puesto comercial. Vale. Construyo una casa por aquí. Y otra... Pues por aquí. Y otra por aquí. Con tres. Por lo pronto voy apañando para reclutar más tíos de éstos. A cazar. Hasta que... Hasta segunda no voy a poder rescatar al tío este. Hasta que tenga tropas. Así que con calma. Vamos a mejorar los... Curor dos boys. A los colonos. Sí. Tú. Acércate a él a ver si lo levantas. Lo dudo mucho, pero por si acaso. No, no lo levantas ni queriendo. Pesa mucho. Ya lo sé. Bien, vamos a enviar algunos a por monedas. Para poder poner alguna mejora. O mejor, vamos a salir a cazar y vosotros dos os vais a venir para aquí. Mejor así incluso. Por aquí, ¿quién vigila el tesoro este? Tres tigres albinos. ¿Y dónde están? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Madre mía, es que se ven fatal. Nos enviamos de forma paulatina por ahora la comida. Después nos enviaremos la madera. Nos va a ser muy útil contar con esos recursos. Pronto podremos avanzar a la edad del comercio, a segunda. Y volvemos a estar en un mapa de nieve. Bueno, estamos en Siberia. En Siberia te esperas nieve. Mejoramos la caza. Ahora que ya empezamos a tener moneditas. Puedo rescatarte, pero es que tu vida es una agonía y me agonizas a mí. Solo de verte he tirado me agonizas. Venga, segunda. Carreta militar y carreta de arsenal. No, dos colonos. Espero que salgan curos dos boys, no colonos normales. Aún se me lía. Lo bueno es que tenemos bastantes recursos. ¿Qué melodioso es el sonido de la madera? Tan, 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 tan. Venga, caza todo eso, esos ciervos almizcleros. Ay, Dios mío, lo bien que nos lo estaríamos pasando tú y yo, explorador. Ay, te has levantado, qué bien. Venga, pega un tiro. Al mono. Como se suele decir, leña al mono. Ay, pillastre. Dispara otra vez. Una vez más. Hóstialo. Ah, por el mono que queda. Toma, toma leche. Usares. Vale, me han dado... colonos normales. Lo estaba viendo venir... Vale, iglesia. No pasa nada. Consígueme esas monedas. O esa comida. Creo que era comida. Utilizaremos a los colonos para producir, ya que no son los más eficaces. Voy a querer también un corral. Por aquí, para engordar a esas vacas que me han dado. Tú, te vienes a por el siguiente tesoro. ¿Cuánto que hay aquí? Más resistencia para nuestro héroe. Bien, eso es bueno. Eso es muy bueno. A por el otro tigre. Venga, combate. Los tres usaré que vayan contigo. No quiero más sorpresas. Vosotros dos. Conseguidme unos establos por aquí abajo. Bien, conseguidme el tesoro. De hecho, vosotros tres vais a venir ya por estos tigres blancos. No, que va. No me falta codicia. Estoy de acuerdo. Ponemos esto, esto y esto. Venga, los Usares van bien. Tú dispara desde atrás. Da apoyo. No vayamos a perder Usares a lo tonto. Dispara. Y consígueme el tesoro. Que son 150 monedas y eso marca la diferencia. Mejoras exclusivas para producir más recursos. Nos va a hacer buena falta. Y tenemos todos los tesoros a nuestro lado del río. La pena es que al estar nevado, por ahí se va a poder cruzar. De la otra manera estaríamos súper protegidos y solo se podría cruzar por aquí. De hecho, construye esto. Y cuando termines, construye esto. Vale. Le han pegado un tiro, pero ha conseguido cruzar. Milagrosamente. Vosotros dos, quiero también un cuartel al lado de la iglesia. Y quiero también un bar, pero el bar no lo quiero al lado de la iglesia, sino un poquito más atrás por aquí. Bien. Por aquí vamos a enviar más tíos de estos a trabajar. Tenemos muchos que reclutar. Por lo pronto tenemos 14. Solo hay uno. Matadlo. Voy a perder un ursar. No. Y eso que es de estar en la inmundicia. Tío, tú a tu rollo, eh. Construye como te dé la gana. Ven, tira para aquí. De hecho, primero tiras para aquí y después tiras para aquí. ¿Cuánta experiencia da? 75. Vale, vamos a mejorarlo ligeramente. A diferencia de otras partidas, creo que en esta vamos a utilizar infantería. Vamos a reclutar algunos mosqueteros. Este tío está más muerto que vivo, solo que él todavía no lo sabe. ¿Tú me vas a construir otro barracón al lado del que ya tenemos? No, mejor construyemelo por aquí atrás. Adelante. Y desde los siguientes serán casas. Vamos a construir algunas casas por la zona. No hay madera, ¿no? Correcto. Vámonos. Nuevo envío. Vamos a coger Curordus Boys. Juntados con los mosqueteros. Sé que están ahí porque los mandé ahí por esa zona. No porque los haya visto y porque me salían en el mapita. Tenemos tesoro por aquí. Vale. Vamos allá. Tres panteras de esas. Panteras de las nieves. Vamos a enviar a estos tres con ello. A ayudar. Los mosqueteros se quedan por aquí defendiendo la posición. Cogemos el código de Napoleón para producir mejor los recursos. Tenemos gente inactiva. Quiero más casas y las quiero por aquí abajo. No hay madera. Pues no hay madera. Vamos a coger el envío paulatino de madera. Qué buena falta nos está haciendo. Y mejoramos la producción de madera. Vamos a enviar más gente a trabajar la madera. Ya que se ve que es el recurso más escaso que tenemos con diferencia. Vosotros cuatro. Adivinad. Madera. Y los colonos van a venirme a por las vacas. De hecho vamos a ir engordando ovejitas. Nos vamos a dedicar al negocio del pastoreo. Por hacer cosas distintas a lo que solemos hacer. Con Francia he jugado siempre full caballería y artillería. Ahora estamos centrándonos más a por ellos. Centrándonos más. Tú has explorado lo suficiente. Date un descanso. Vente a casa. Vosotros cinco. Los que estabais cazando, cierto. Pues no hay madera para un molino. Cuesta 600. Dios, pero qué caras son las cosas. Venga, podemos construirlo ya. Pues vamos a construirlo por aquí. Podríamos seguir cazando un rato, pero para qué. 120 de experiencia. Yo creo que me va a dar envío. Exactamente, nos ha dado envío. Y vamos a mejorar la producción de comida en los molinos. Quiero mejorar la producción de todo. Otro tesoro por aquí. Venga. Que nos da 80 de alimentos. Bueno. Este sí que me da un poquito más igual ahora mismo. Tenemos alimentos más que de sobre y producimos muy bien el tema. Pero bueno. La joven guardia... Vamos a reclutarla. No quiero por ahora más mosqueteros. Los mosqueteros de su majestad. A por él. A por él. A por él. Y a por los alimentos. Chatarra, dices. Van enviando carolinos contra mis mosquetes. De hecho, parece que voy a necesitar más. Han salido escaldados, eso sí. Pero con demasiadas bajas para mi gusto. Y eso solo he tenido dos. En el próximo quiero menos. Monedas y caza. Que seguimos consiguiendo de animales la comida. Los alimentos. Estos, de hecho, creo que los voy a mandar a cazar. En el futuro, cuando acaben con los arbustos, vamos a ir a cazar. De hecho, vamos a enviar alguno más. Y vamos a avanzar a tercera con un carromato para tener otro centro urbano. Escuela ecuestre. Es verdad que la baraja que tengo está muy centrada en la caballería. No tanto en la infantería. Pero bueno, todo se adapta. Podemos tener una infantería ligeramente peor, apoyada por una caballería muy fuerte. A mí me vale. Tenemos 20.000 puntos frente a los 8.000 que tiene Gustavo. La rana Gustavo. Gran personaje. Mejoramos esto. Y nuestra colonia crece próspera. Pronto estaremos avanzando de edad. Consiguiendo un nuevo centro urbano. Estás curando, entiendo, al explorador. Bueno, tú cura quien te dé la gana. Mejoramos la curación. Por aquí, vosotros todos estabais en las monedas. Y haciendas no es una opción todavía. Pues para aquí, venga. Adelante con ello. Las ovejas están gorditas. Vamos a poner cuatro ovejas más. Sale bastante rentable de las ovejas. A engordar. Lo único es que se líen estos y en lugar de ir a por las que están ya gorditas, vayan a por las que todavía no lo están. Pero bueno, incluso aunque vayan a por ellas, con el margen de beneficio, yo creo que crece lo suficientemente rápido como para tener más de 100 en el momento que terminen con una de las ovejas gordas ya. Vale, vamos a no hacer nada por ahora. Quizás enviar a algún tío de éstos por aquí. Pronto podremos acceder a haciendas. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, a la joven guardia. Por aquí. El segundo centro urbano vamos a ponerlo por aquí al sur. En cuanto al envío, vamos a coger el otro centro urbano. Quiero producir recursos rápido. Se vino ataque. Y los carolinos están todos muertos. Nadie puede con los mosqueteros de su majestad. Me encanta ese libro y me encanta esa serie de películas. Los tres mosqueteros o los cuatro mosqueteros, los hijos de los mosqueteros. Hay versiones para dar y regalar. He visto muchísimas y creo que me han gustado todas o prácticamente todas. Vale. Tenemos los cañones de Napoleón que están muy bien contra la infantería, pero poco más. Para poco más valen. Vamos a poner este otro centro urbano aquí, al norte de todo. Hay caza, hay madera, hay monedas. Y no nos están atacando por ahí. En el momento que lo hagan tendremos un problema. Tan pronto esta está engordita, se enviamos cuatro más. Metemos la mejora de la producción de madera, la mejora de los mosqueteros y la mejora de los usares. Ya la tenemos. Por aquí pusimos, pusimos. ¿Cuántos hay trabajando? Siete. Buen número. Vamos a enviar... Aquí abajo no. De hecho, por aquí vamos a enviar... Cinco. Y por aquí, desde este otro, vamos a enviar cinco más. Para construir una hacienda aquí abajo. Y este centro urbano, cuando esté terminado, que envíe gente a trabajar las monedas por aquí. Es lo que nos hace falta ahora. Recordemos que tenemos que reclutar como cuarenta y no sé cuántos. Vamos a reclutar hasta tener más de cincuenta. Cuando tengamos más de cincuenta curordus boys, nos empezaremos a plantear un posible ataque. Por lo pronto estamos bien defendidos. Tenemos un ejército fuerte. Intentan siempre venir por el mismo sitio, lo cual nos favorece bastante para defendernos. Podríamos enviarnos un fuerte para defendernos. De hecho, vamos a recoger un fuerte y lo vamos a construir en el paso del norte. Por si acaso, por aquí vamos a construirlo. Ya que las tropas defienden el paso del sur, quiero defender también el paso del norte por si acaso. Por aquí y por aquí. Y por aquí ya estamos consiguiendo... perfecto. Vamos a avanzar a cuarta con... En este caso voy a coger los falconetes. Bien. Ponte a trabajar. Podemos... la guardia media imperial. Envía ocho granaderos de la guardia media. Me vale también. Tú, el coge, si enviarme tropas, tú enviémelas. Por aquí el fuerte. He perdido un usar en el pasado. Ah, qué pena. Pero bueno, tenemos mosqueteros, tenemos de todo. Vamos bien. Pronto tendremos más tropas. De hecho, ya las tenemos aquí. La guardia media. Y tendremos acceso a la vieja guardia. Que son quince granaderos. No están nada mal. Siempre me enviaba solo la joven guardia. Cuatro ovejitas más. Que se nos están acabando las ovejas. ¿Cuántas quedan? Cuatro. Acabando igual tampoco es el concepto que estaba buscando. Lo que sí tenemos una buena producción de Curor Dusboys. De hecho, yo creo que tenemos ya cuarenta y tres. Porque dos de ellos, recordemos, que son colonos. Que no cuentan. No sé dónde están. Bueno, sí, sí que sé dónde están. Son estos dos. Los que estaban con las ovejas. Ahora que me acuerdo. Reuníos otra vez. Mataza S. Buen trabajo. Buena ejecución. El fuerte del norte gobierna con mano de hierro. Bien. La verdad es que le estoy cogiendo mucho cariño a la facción de Francia. Cuando era una de las que ni fu ni fa. Pero me está gustando cada vez. Cada vez que juego con ella, cada vez me gusta más. Vamos a poner una fundición de artillería por aquí. Alguna casa adicional que también nos dé ciertas ventajas. Por ahí, por ahí. Por aquí un par de casas. Por aquí también un par de casas. De hecho, por aquí que sean tres. Vamos a poner alguna también al sur. Por donde están los establos. Y por aquí ya no puedo poner más. No tengo madera. No. Es que llegamos al máximo. Bien. Ese era el objetivo. En cuanto a la hacienda, vamos a ponernos a producir recursos. Estos cañones son muy buenos contra la infantería. Vamos a poner dos. Por aquí. Ocupan mucha población, pero me gustan. Vamos a coger la obtención de monedas más rápido. De todas las fuentes. Es el recurso que más escaso nos es. Vamos a enviar quizás a alguien más a trabajar un poquito el tema. Vale. ¿Cómo vamos con las casas? Hemos terminado. Estupendo. Ese era nuestro objetivo. Nunca construí el Capitolio. Podríamos construirlo. Estamos muy cerca de avanzar a quinta. Poneos a trabajar ahí. Ya tenemos los cañones de Napoleón. Perfecto. Reuníos otra vez. Vosotros todos montaos una hacienda ahora que se han acabado las monedas de ahí. Paso de buscar más fuentes. Aunque tenemos algunas bien protegidas. Bueno, en realidad protegidas entre comillas. Que por ahí se puede pasar. Nuevo envío. Vamos a coger las fábricas. Vamos a priorizar ahora mismo las fábricas. Estamos muy cerquita a los falconetes estes que vengan al frente. ¿Quién es el desocupado por aquí? Vale, el de las casas. Quiero, quiero, quiero otros establos. Adelante. Tú, ¿cuánta gente hay trabajando aquí? Nueve. Que sean diez. La cosa marcha. Montados para disparar. Los cañones de Napoleón los quiero por detrás. El monje también, el sacerdote. Metemos otra mejora para los mosqueteros. En cuanto a la fábrica, vamos a construirla por aquí. Tenemos gente parada. Vamos a enviar los... ¿Cuánta gente hay aquí trabajando? Ocho. Pues que sean nueve. Bien. Veintiséis. Quince. Bueno, tenemos, yo creo que suficientes tíos de estés como para no tener problema ninguno. ¿Cuántas ovejas quedan? Cuatro. Bueno, bien, la cosa marcha. Además, ya la estamos cazando gordita. Y tenemos los cinco mil para avanzar a quinta. Vamos a hacerlo con dos cañones pesados, como suelo hacer. Ahí no voy a variar mucho mi estrategia. Lo que sí que me gustaría es venir por aquí donde está mi explorador. ¿Puedes construirme fuertes? Todavía no. Quizás sea algo que se pueda hacer a partir de quinta. Todo apunta a ello, al menos. Por el momento podemos conseguir puestos comerciales. Podemos conseguir centros urbanos. Podemos conseguir cuatro centros urbanos. En gran medida, gracias al envío de la... Me envié esto, sí. Si no, serían tres. Vamos a mejorar los cañones de campaña. De hecho, vamos a mejorar también la artillería a pie. Quiero cinco cañones a caballo. Bueno, a pie. Justamente lo contrario, a caballo. La fábrica que mejore la producción de monedas. El siguiente envío conseguiremos la siguiente fábrica. Mejoramos la producción aquí. Nuestra ciudad es inmensa. Nos hemos explayado cosa fina. Tenemos cosas por todos lados. Por supuesto, mosqueteros imperiales. Esto es carísimo. Madre mía del amor hermoso. Más cañones al frente. Un fuerte tampoco estaría de más. De hecho, vamos a ver si puedo... No, no puedo construirlo. ¿Por qué antes podía construir un fuerte y ahora no puedo? Recuerdo el escenario de Texas que ahí podía construir fuertes. A ver si es por una de estas cartas. Lo que te permite construir un poderoso fuerte, te permite tener un fuerte adicional y exploradores que reconstruyan los fuertes y destacamentos perdidos. Ahí está la castra metación. Eso es lo que nos permite conseguir los fuertes. Lo estaba viendo venir. Que iba a ser una carta la que nos permitiera conseguir esos fuertes. ¿O es el otro fuerte el que nos permite construirlos? No, eso simplemente nos permite tener un fuerte adicional. Aquí llega más artillería. Tenemos cañones para barrer del mapa a esta gente dos veces. Vamos a coger esto, esto y esto. Me sobran ahora mismo los recursos. Producimos recursos los que queramos y unos pocos más. Vamos a mejorar también a los guerrilleros. Eso no. A los alabarderos también. Qué narices. Y aquí llega la vieja guardia. Un tropel de granaderos a saco. Tenemos muchísimos granaderos. De hecho, los puedo mejorar. No, no los puedo ni reclutar. Pero podemos mejorar esto. Los cañones imperiales. Vamos con el fuerte, ¿no? O sí, quiero la posibilidad de construir fuertes. Vosotros todos. No sé qué estabais haciendo, pero cambio de planes. Vais a conseguirme... Estabais en madera, por lo que veo. Porque ha bajado la población, la gente trabajando en la madera. A lo bruto. Vosotros estabais consiguiendo una... Sí, otra hacienda. Por aquí. Perfecto. Tenemos un ejército lo suficientemente grande como para barrer del mapa dos veces a nuestros enemigos. Todo lo que nos falta de población lo voy a llenar de Curor Dusboys para asegurar. Tenemos una nueva... No, eran fuertes, ¿verdad? Cogemos el fuerte por aquí para asegurar el vado y podemos construir fuertes. Perfecto. Pues construye uno. Me hace ilusión construir un fuerte. ¿Qué narices? Me hace ilusión y punto. Con este entiendo que podríamos tener un cuarto fuerte incluso. De hecho, podríamos tener un cuarto fuerte incluso. Pero eso sí, un máximo de cuatro. Cuando nos enviamos la carta esa. Cosas que se descubren, oye. Así lo descubrí... Además lo descubrí sin querer. Supongo que la gente lo conoce. Pero yo desconocía esa posibilidad. Mejoramos a los Voltigers. De hecho ya podemos reclutar Voltigers. Esa infantería ligera francesa. Mejoramos los fuertes. Ahora mismo nuestra defensa es prácticamente impenetrable con el ejército que tenemos. Estoy gastando recursos mayoritariamente por el mero hecho de que puedo gastarlos. 2.000 de experiencia. Me vale. Es carísimo, pero me vale. No nos hemos centrado prácticamente en la caballería. De hecho prácticamente no tenemos caballería. Cogemos esto. Tan pronto terminemos el fuerte, lanzaremos el ataque. Yo creo que tengo 54 Curor 2 Boys. Debería ser más que de sobra. Ah, mira, me están atacando ellos a mí. Eso me ha dolido hasta a mí. A por la Culebrina. Que nos puede romper cañones y eso sí que no. Mis cañones son sagrados. Desmontémoslos. Y avancemos. ¿Me llevo literalmente a todo el ejército? No, dejo unos cuantos. Dejo a 6. Tampoco es que deje a muchos. Mira, llegad ahí, matad a todo el mundo. De hecho atacad la torre. Vosotros moveos y vosotros en cambio id a por el... ...puesto comercial. No me salía la palabra. Me he llevado al explorador, ¿verdad? Vaya que sí me lo he llevado. Vuelve, anda, vuelve. Termina el trabajo. Adelante. Matad a todo el personal. Tienen cañones de cuero. Suerte con eso. Contra mis cañones pesados. Matadlo, matadlo. Que alguien lo mate. Según disparo, las baterías rompen con todo. Qué masacre. Como a mí me gusta. Las dotaciones, todas. A por el centro urbano. Los mosqueteros ir matando gente. Los mosqueteros, granaderos y demás. Esas otras, en el tanto trenadero, los edificios, se hacen papilla. En cuestión de segundos. Adelante. Masacrad a todo el personal. Fuego. Quemadlo todo. Arrasad con todo. Como diría Jack. Arrasa con lo que veas. Y generoso nunca seas. Por ahí queda gente. Acabad con ella. Ahora sí que sería un buen momento para disponer de caballeros. Ya, la población. Lo vi venir. Vamos a coger un fuerte. Porque puedo. Me hace ilusión tener cuatro fuerces. Disparad aquí. Disparad aquí. Disparad aquí. Perseguimos. Hemos perdido a los úsares. Justamente lo único que he perdido. Los úsares. Vaya por Dios. Juego. Vosotros dos. A la carga. Acepto. 110.000 puntos teníamos. Qué locura. Qué auténtica salvajada. 110.000 puntos. ¿Qué tenía Gustavo en la baraja? ¿Se puede mirar? La de principiante. Está bien. El resumen. Pasamos rapidísimo por todas las estadísticas. Y salimos. Hemos completado efectivamente el desafío de Estados Unidos. Ya tenemos el 29 completado. Iowa ha sido todo un éxito. Y en el siguiente nos iremos a por un nuevo icono de perfil. Una nueva recompensa. Nos vamos a Wisconsin. Reúne mil monedas en el mercado tribal con los Lakota en una sola partida. Pues parece que vamos a jugar con los Lakota. Es un escenario o un desafío bastante sencillo. Pero vendrá, como he dicho, en el siguiente episodio. Por ahora yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima. Más. 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 Más.